Hola chicos, hoy estoy súper contenta porque les traigo un nuevo reto de 7 días de cintura. Para ese reto vamos a hacer la rutina por 7 días seguidos y lo vamos a intercalar con cardio. Les voy a dejar el video de cardio por la pantalla. Y les he hecho un habit tracker que pueden imprimir y darle check cada que terminan las rutinas para que se puedan motivar mucho más. También lo pueden publicar en sus historias de Instagram y etiquetarme para poder repostearlo en mi cuenta y así nos motivamos entre todos. Y bueno, si van a iniciar reto comenten esos emojis y ahora sí comencemos con el video. Los ejercicios los vamos a hacer por 20 segundos y cada 2 sets vamos a descansar por 10. Para el primer ejercicio nos ponemos en una plancha de costado. Yo puse la rodilla en el piso pero si quieren pueden estirar ambas piernas y vamos a girar hacia abajo y arriba. Ahora hacemos lo mismo con la izquierda. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Aquí nos echamos y levantamos las dos piernas, subimos una, bajamos y luego hacemos lo mismo con la otra. Ahora estiramos las piernas, subimos y cuando bajamos las estiramos y repetimos. ¡Gracias! Para este ejercicio nos vamos a poner de nuevo en una plancha de costado y vamos a estirar el brazo, lo vamos a llevar hacia el abdomen y luego lo subimos y repetimos. Ahora hacemos lo mismo con la izquierda. ¡Gracias! Aquí nos vamos a sentar y vamos a llevar los brazos de lado a lado. Si quieren hacerlo más intenso pueden levantar los pies del piso. Ahora nos ponemos en una plancha y vamos a llevar la cadera de lado a lado. Si este ejercicio se les hace muy difícil pueden poner las rodillas en el piso e igual van a trabajar la cintura súper bien. ¡Gracias! 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 Ahora nos echamos y vamos a estirar las piernas y abrir y cerrar. Gracias por ver el video. Para terminar la rutina nos vamos a quedar en una plancha. Y ya solo faltan 5 segundos y terminaron. Y ya terminamos, ahora no se olviden de estirar y darle check a sus habit trackers para que se puedan motivar mucho más. Si quieren pueden subir una foto a sus historias para poder reposearla en la mía y así nos motivamos entre todos a hacer ejercicio. Y no se olviden que pueden encontrar el calendario en el comentario destacado. Y ya nada más, muchas gracias por hacer ejercicio conmigo. Si quieren que haga más retos así le pueden dar like al video y decirme en los comentarios de qué quieren que sea la próxima rutina. Y ya nos vemos mañana para seguir entrenando. ¡Chau! Gracias. 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 Gracias.